Con la sonrisa enlatada Maniobrando en la mina, van manejando el consumo Que por detrás de la cortina se vende mucho más humo Y todos hombres hermanos vendrán a adorarte Pobre el que muerda la mano, que parte y reparte Puede sentar en sus planes, no sin estrecheces Multiplicando los panes, robando los peces Ese banquero Tu maje huele a dinero Tu paje trae el azufre Y de pelleo del que sufre son tus botines de cuero Y no quiero Tragarme más el chantaje Que te cobre más peaje Hay careta, careta de Bersebú Y vete con tu marioneta, se nota que Dios aprieta Pero el que ahoga, pero el que ahoga eres tú Pero el que ahoga eres tú Araba-tapa-papaira, papaira, 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 papá Araba-tapa-papaira, papaira, tup平o, tup平o Arama de ratarrastrera, que esta en la sombra Corazón de billetera que todo lo compra Sonrisas de calavera, boquita de cabra Cara de hombre cualquiera, pero sin palabras Se te han puesto de corbata el cheque y la renta Cuando has sabido que no, todo el mundo está en venta Que quien dice ser tu hermano en la vaca gorda Cuando pierdes la corona, te echan por la borda Ese banquero, tú en vez de pierde cordero Te pones traje de seda Y cuando se abre la veda, eres el más carnicero Y no quiero pagarte la gasolina Pa' que traiga más rudina Ni que me corte la luz Ay, como tiene por rutina Dios aprieta, pero mira Pero el que ahoga Pero el que ahoga eres tú Pero el que ahoga eres tú Pero el que ahoga eres tú Pero el que ahoga Devuélvelo robado Devuélvelo dinero ¿Qué tal? No te ahoga eres tú ¿Qué tal? Y aquí Porque el que ahoga eres tú Gracias.